Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta nueva video revisión de figuras de Star Wars En este caso venimos con una nueva revisión después de ya muchos meses de ausencia De verdad una gran disculpa y bueno ya pasados varios problemas, algunas complicaciones Y me ha impedido subir videos ya anteriormente, pero ahora estamos volviendo a la dinámica original de antes De hecho incluso por lo que ven es otra cámara, es de las primeras cámaras que estaba usando cuando empecé el canal Pero bueno, ojalá este video les guste y bueno, podría decirse que esta es como la bienvenida o el retorno de ese Checo 34 Y bueno chicos, empezamos con una figura de Clone Wars, así es, anteriormente se les mostró a Shakti de Clone Wars Ahora vamos a mostrarles a Queenland Boss de la colección de Clone Wars 2010-2011 más o menos Bueno chicos, en este caso antes de ver la figura como siempre, vamos a ver el empaque Aquí tenemos el empaque, aquí tenemos una imagen de Queenland Boss, Star Wars de Clone Wars La sección del Galaxy Battle Game, ya se acuerdan de todo este juego que hace muchos años pasó Y que, bueno realmente nadie jugaba, pero bueno, estaba chido eso, toda la tarjeta y el dado Y mucho más la base Aquí tenemos Queenland Boss, es la figura número 36 de esta colección En la parte de atrás chicos, tenemos Queenland Boss de Clone Wars número 36 Nuevamente, el logo de The Jedi Una imagen de Queenland Boss, otra imagen pero de la figura a base de computadora Aquí tenemos una pequeña descripción o introducción al personaje Que si quieren ver, lo pueden poner para hacer leerla Muy bien Y bueno, aquí tenemos las otras figuras de Wave, aquí está Boba Fett, aquí está Embo Un zombie genociano y el clon Trooper Dra Muy bien chicos, eso sería todo por el empaque, vamos a moverlo Ok Muy bien, ahora vamos a ver los accesorios Esta figura contiene, digamos, pocos accesorios Solamente contiene su sable de luz Este es un sable de luz bastante diferente a los que hemos estado acostumbrados Para empezar, este es de color, bueno o sea, bueno, más bien el color Bueno o sea, es verde, pero no es eso, sino el mango es mucho más largo Este tiene unos detalles más como de espada tradicional y todo ese tipo de cosas Tiene aquí como un pequeño puntito que es como la simulación de que puedes colgarlo en tu espada Perdón, en el cinturón, pero realmente no tiene ningún orificio para introducirla Y otro accesorio bastante interesante que sería este, que es un Speeder Bar Aquí lo podemos ver, este es un muy buen detalle sobre esto Aquí podemos ver la turbina Este, en sí los detalles de la plataforma Parte de abajo Incluso tiene estos dos palitos para sostener la figura Y se puede usar como base, lo cual está bastante bien Este, un dato curioso, que esta Speeder Bar también salió Este, unos años, bueno, más bien, no sé si puede decirse Meses o incluso un año después Este, con la salida del Arc Trooper Que también venía con un Speeder Bar Bueno chicos, eso serían todos los accesorios Y bueno, como no, los de la Art of the Battle Games ejercían la base La tarjetita del Galactic Battle Game Aquí podemos ver Queen Lambos Este, las estadísticas del personaje Este, y las instrucciones por la parte de atrás Y el dado Eh, que como se echa de menos el dadito, va Este, y bueno, vamos a ver ahora sí el detalle de la figura Vamos a colocarlo en una base, en su base para que podamos mostrarlo bien Ah, ya está Muy bien Muy bien, aquí podemos ver este, un poco de los detalles de Queen Lambos Aquí podemos ver el rostro La verdad está bastante bien el sculpt de la figura Bueno, la escultura, lo que sería así Este, el pelo también está bastante bien este hecho Aquí podemos ver parte del ropaje Que es un poco diferente a los Jedi trajes tradicionales Obviamente sabemos que, que básicamente muchos se veían como esta forma Pero este tiene mucha pinta, mucha pinta de ser un guerrero Así que, está bastante bien Aquí podemos ver este más detalle de traje Aquí podemos ver un pequeño tatuaje que tiene Un emblema En sí el ropaje no es mucha diferencia Aunque sí tienes, como pueden ver ciertos detalles Que se caracterizan más como una especie de guerrero Vamos a acercarlo un poco más acá para que pueda verse mejor En la parte de atrás no hay mucho encima, no hay mucho que decir Esto está bastante simple Este, y bueno chicos En cuanto a la articulación Es una muy, una figura muy bien articulada Aunque sí tiene sus detalles Para empezar, la cabeza, este, tiene unión de bola Más es muy limitada por el, el mechón de pelo que tiene aquí Y en sí el pelo en general Como es un pelo bastante largo Pues se limita Pero es unión de bola No se puede mover completamente acá A menos que, se, se troce un poco este, el mechón de pelo Tiene doble articulación en los hombres Bueno, por lo menos en este hombro Porque en este, este, está bastante limitado por sombrera Básicamente no lo puede levantar, eh, como este De esta forma Y bueno, en los codos tiene doble articulación En las manos tiene articulación simple Este, cintura giratoria Doble articulación en las piernas Es un boto bastante bueno Puede hacer split la figura ¿Sí? Dios mío, como la voy a doler Este, aquí tenemos doble articulación en las rodillas Y doble articulación en los tobillos Así es chicos Y esa sería pues toda la articulación de esta figura Y básicamente sería pues el review de esta figura Este, espero que les haya gustado bastante Este, compartan acá con sus amigos Para que chequen más de estos videos Suscríbanse también para ver mis videos anteriores Y bueno chicos Este, puede decirse que eso es como el El retorno, el retorno del canal Ya saben Trata de ya seguir la La dinámica anterior De seguir viendo videos Aunque sea por lo menos en esta calidad Ya saben, este Es un poco más sencilla Un poco más Bájale Bueno, no un poco Bastante más baja la La calidad Pero aún así este Este, aún así por lo que Por lo que se ve bien Todo el rollo, ¿no? Y bueno chicos Espero que les haya gustado bastante este video Dale like si te gustó Comenta acá abajo Qué otras figuras de Clone Wars te gustan Y si te gustó bastante esta figura O qué opiniones tienes acerca de ella Y bueno chicos Esto sería todo por hoy Este, nos vemos en el próximo review Que la fuerza os convenie Bye